Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo de la franja horaria que me estés viendo. Yo soy Maika y este es mi canal de YouTube. Estamos aquí, un vlog más Magic, más para... Pues hablar un poquito más de mi vida y de las cosas y los acontecimientos brujiles de la cuestión. Nos hemos levantado, he desayunado, me he depilado el morraco y después he hecho ejercicio, como estáis viendo, en mi careto. Me voy a tener que poner a editar el anterior vlog más Magic y todo eso en el día de hoy y quiero hacer otras cuantísimas cosas que tengo que hacer. Let's go. Por si acaso hace reflejo, pero si os dais cuenta, la diferencia con el otro día, no se veía la puerta que había debajo y las luces esas del fondo, que os las he enseñado, aunque veis el reflejo de... de... yo, pero todo eso estaba tan sumamente oscuro que no se veía. La niebla lo tapaba todo y se tiró así todo el día. Mira, ¿veis la diferencia ahora que os la enseño en este vlog? Y las luces esas no se veían. Impresionante. Yo desde mi ventana, desde aquí, yo veo la carretera, cómo pasan los coches. Eso no se veía. Con la pedazo niebla que había ayer. Mirad aquí. Pues hoy estoy de brujística perdida. Estoy recogiendo la... la lavanda hoy. Y bueno, ya hablando por teléfono. Y fijaros lo que queda de la lavanda, de la más. Todo eso, más palitos que ya he tirado y queda súper poquito. Pero bueno, ya me queda poco. ¿Escucháis la lluvia? Un método muy fácil para que esto se queme, se purifique. Muchísimo mejor. Todos los restos de ciertas cosas que he ido haciendo a lo largo de este año, están ahí metidas. Entonces, pues todos esos restos se están quemando. Y purificando mi casa. Las energías que he movido. Y todo, pues están ahí quemándose. ¿Vale? Se está quemando poco a poco. Veis que no es un fuego, que no hay fuego. Sino que he echado un carboncillo. Y se está quemando y purificando el ambiente de mi casa y las energías de mi casa. Y en el cuarto donde yo hago todas mis cositas. ¿Por qué pongo la tabla? Por si acaso se calienta tanto que hace que esto vaya a más. ¿Vale? Entonces, pues el dejar que se vaya todas las energías negativas, está muy, muy bien. Bueno, pues... Ya prácticamente ha amanecido. Estoy desde primerita ahorita aquí en el estudio porque necesito terminar de hacer unos trabajos, unas cosas que necesito hacer. Y nada, este es el vlog de hoy. O sea, yo siempre hago pequeñas brujerías. Puede ser... Una bruja no solamente, chicos, es en un momento puntual. Una bruja no solamente es cuando lo enseñamos por redes sociales, lo que hacemos y lo que dejamos de hacer. Una bruja es en un día a día. Aplicamos para... Lo primero que aplicamos son las leyes de la atracción. Una bruja hace un montón de cosas en su vida diaria con un sentido y un porqué. Y eso es una bruja. No solamente es lo que enseñamos en Instagram. Es un día a día. Es un... Es una conexión con la naturaleza. Es hacer pequeñas limpiezas en tu casa. Es el hacer... Meterte en la cocina y hacer ciertas cositas brujísticas de cocina. Es... El hacer... ¿Qué os puedo decir más? Cuando estáis limpiando una limpieza ordinaria en tu casa y hacer un tipo de ritualización dentro de la propia limpieza es un uso diario de la brujería. Eso es una bruja. El irte de tu casa y hacer ciertas protecciones para que no suceda nada y detectar si pasa algo. Es un montón de cosas. Eso es lo que os quiero dar a entender con este canal. La... El aprendizaje más fuerte que os quiero mencionar. Que una... Que no dejas de ser más o menos bruja dependiendo de lo que hagas. El maquillaje lo llevas a un sentido que tú quieres. A un sentido de atracción. A un sentido de lo que sea. La comida para crear un... Un algo. Un sentimiento. Una paz. Una armonía en tu casa. Cuando eras bruja no dejas de crear. Y crear sentimientos. Crear sensaciones. Atraer cosas. Eso es ser una bruja. ¿Vale? El que yo os hable aparte de la temática brujística o de tarot o de cualquier otra cosa. El que yo os hablo de otros aspectos aparte de lo típico. Para mí tiene un sentido como bruja. Porque yo no dejo de ser... Yo no conecto y desconecto mi brujería. Cuando os hablo por ejemplo de productos terminados. Que me fliparía. A ver si hago un vídeo de productos terminados. ¿Me entendéis? O sea, no dejo de ser... Bruja en ningún momento. No desconecto mi mente y ya está. No sé. ¿Qué pensáis de este tema? Dejádmelo en comentarios. Tengo que darlo un poquito más de vuelta. Pero... Pero es eso. Que el practicar ciertas artes y practicar ciertas cosas no lo dejas de ser. ¿Vale? Y nada. Que... Es un poco ida de olla con... Que me he levantado pronto. He desayunado. Y estoy haciendo cosas para el curso. Que si os queréis apuntar al curso de velas. Os ponéis en contacto en mis redes sociales. O en... En el correo electrónico de la clase. Que os dejo ahí. Del aula. Y ya estaría. No os tengo mucho más que contar. Pero es que... Me he levantado con ese ron ron en la cabeza. Y lo tenía que soltar. Y nada chicos. Que espero que os haya gustado este vídeo. Que veáis que hay otros conceptos. Hay otras maneras de hacer las cosas. Que no solamente existe una. Y que... Nada. Que si os ha gustado el vídeo. Lo deis un like. Que por aquí os dejo una burbuja. Por aquí os dejo... Hay una burbuja. No. Un vídeo. Por aquí otro vídeo. Por si acaso no los habéis visto. Echadlos un vistazo. Que estos Vlogmas Magic. Son muchos. Y seguro que algunos se os ha pasado. Y por aquí una burbujita. Para que te suscribas. Si no estás suscrito. A este nuestro canal. Y que un vídeo no define un canal. Si no. Hay que ver varios vídeos. Para decidir. Si te gusta o no te gusta. No te desuscribas. Porque veas tantos vídeos de Vlog. Hay muchas cosas en este canal. Si yo choco. No te desus, no te desus. Para que te haya. No te desus.